Bueno amigos y continuando con estas hermosas imágenes desde la Coqueta del Mar Caribe, qué bueno, estamos conociendo entonces lo que es la cultura, la parte étnica y la parte social. Hoy traigo a mi capitán, ya no, Delgado, nos va a hablar de un tema muy importante de las campañas que vienen haciendo con estos jóvenes y el tema que tiene que ver con el turismo. Mi capitán, ¿cómo les ha ido con esa campaña? Bueno pues muchas gracias primero por la invitación al programa, nos ha ido muy bien, nosotros estamos tratando de vincular a los jóvenes de los grados décimo y once de algunos colegios para que nos apoyen en las actividades culturales y para que ellos sean promotores del turismo de San Andrés. La idea es que ellos hagan sus labores sociales con la policía, especialmente con la seccional de protección y servicios especiales y que nos apoyen frente a los diferentes atractivos turísticos que tenemos en la isla. Bueno, son muchos los lugares por visitar, ¿no? Así es, pues ahorita lo que queremos es con esta reactivación económica, es que los turistas visiten a San Andrés, todo bajo el marco de los elementos de bioseguridad, especialmente el tapabocas para pues que así mismo puedan disfrutar de las playas. Deme esos cinco mi capitán, deme esos cinco, Dios y patria, me quito el sombrero. Buena labor la que está haciendo mi coronela, la felicito con todo el corazón. Me parece muy bonito la paciencia que tienen con algunos turistas que vienen a gozar, a descansar, algunos se sobrepasan con el alcohol, pero son muy queridos los agentes, los patrulleros, que si no tienen el tapabocas, tomen, nosotros le damos unos cuatro tapabocas, dieron. Nosotros hemos entregado aproximadamente más de 10 mil tapabocas a los turistas, la idea es que gracias a la Fundación Pro Archipiélago, que ha sido la que nos ha apoyado con estos elementos, hemos podido brindar pues de una manera preventiva a nuestros turistas el uso del tapabocas y pues la idea es que entre todos nos cuidemos. ¿Cómo va el tema de la seguridad hacia los turistas? Pues nosotros en este momento se están implementando acciones para mitigar cualquier situación que se genere, hacerle la recomendación muy especial a los turistas y aprovecho pues este medio para que entre todos cuidemos nuestras pertenencias, si bien es cierto estamos en un lugar que es turístico, que podemos disfrutar de nuestras playas, pero si es necesario que también nosotros seamos correspondidos frente a la seguridad de nuestros elementos y de pronto no dejarlos pues mal ubicados al interior de las playas. Ellos están previniendo a estas partes sociales de sus sectores para aquellas personas, niños, adolescentes que no van a resultar afectados, sobre todo los adolescentes que están en el tema del alcohol, la prostitución. En la isla nosotros estamos haciendo unos controles con apoyo del Instituto de Bienestar Familiar, las comisarías de familia y la idea es generar todo esto, prevención y empezar a educar a nuestros niños de la mejor manera. Estamos haciendo los controles frente a los elementos de bioseguridad del ingreso de los hoteles, la verdad la responsabilidad de nosotros ha sido muy buena. Tenemos que ser conscientes de que todos debemos cuidarnos, no es solamente porque llegue un uniformado a mirar la situación que se está generando, sino que estemos conscientes que esto es una responsabilidad de nosotros y esperamos pues que a medida que la gobernación y los decretos lo dispongan, pues así mismo se generarán los controles de acuerdo a los horarios de toque de queda que el señor gobernador pues manda. Hemos visto mucha labor de la policía, mucho motorizado, muy pendiente del turista, es una labor que por Dios, a muchos les gusta eso porque hay más seguridad y aparte de eso también los encaminan hacia qué lugar quieren ir. ¿Cómo es el tema de lo de la vuelta de la isla? ¿Cómo está ese tema? Pues nosotros, como bien hay muchos uniformados que están capacitados para orientar a nuestros turistas frente a los atractivos turísticos que tenemos. La idea es que pues nosotros les brindamos la información y ya pues ellos se disponen a disfrutar de las paradisacas islas de San Andrés. Oiga mi capitán, discúlpame que me metas rancho, ¿de qué parte eres tú? Yo soy del hermoso pueblo de Villa del Lake, Baboyacá. Bonito y turístico. Sí señor, así es. Mucha oración, que es la primera, ¿no? Que hay que tener en cuenta, ¿no? La primera es la voluntad de Dios y la segunda es agradecerle a todos los turistas que nos acompañen. Por favor, el uso del tapabocas, tengamos muy presentes las medidas de bioseguridad que le estamos dando a, pues por parte de los uniformados hacia los turistas y esto es una responsabilidad de todos. Lo más importante es que vengan a disfrutar, pero con responsabilidad y teniendo en cuenta el uso del tapabocas que es primordial para todos los que convivimos en esta paradisaca isla. Muchísimas gracias mi capitán. No señora, estoy muy amable por el espacio y por este pequeño tiempo. Hoy desde San Andrés, mañana no sabremos desde qué lugar del mundo. Gracias. 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 Gracias.